La Comisión Federal de Electricidad anunció que a partir de este mes el precio de las tarifas eléctricas para uso doméstico tendrá un aumento del 7.4% a tasa anual, la cual representará el mayor incremento desde 2017. Sin embargo, la ciudadanía desconoce sobre esta situación y señaló que sin duda estará afectando sus bolsillos. Ah, pues sí, definitivamente nos daña en estos momentos, claro que sí. Exactamente todo, todo nos está afectando definitivamente y no sé, no sé, pues tenemos que hacer algo todos, ¿no?, para frenar esto. Híjole, no, pues no sabía, pero sí, la verdad, me imagino que sí le van a subir a todo. Pues mucho, 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 porque pues ni él ni yo estamos trabajando, sí nos llegaría a dañar demasiado. Aunque trabajes, aunque trabajes, siempre te daña, porque pues está subiendo mucho. Es que aunque trabajes, pues sí, te está dañando. De todo, de todo, la verdad, ¿eh? De todo está subiendo ya. Sobre todo lo que es el huevo, ¿no?, que era lo que más uno comía cuando no había. Es lo más caro. No, y ahorita creo que es el más caro. De acuerdo con la CFE, este aumento se debe a los ajustes que se llevan a cabo de manera anual por temas como la inflación y el ajuste económico actual, aunque se informó que 20 estados de la República contarán con una serie de descuentos, pero Quintana Roo no ha sido incluido, por lo que la población reiteró que ahora únicamente compran lo necesario debido a que su economía no registra mejorías. La verdad, sí. Se gana muy caro. A mucha gente le está perjudicando. Y cuando los niños van en la escuela ahorita, hay muchos gastos de barrar. Pues que bajaran la luz tantito, ¿no? Que es mucho también. Yo ahorita estoy pagando 1.700 cuando yo pagaba de antes 800, 600. Sí, ya subió bastante. Pues sí me daña, pues porque no estoy trabajando y tengo un problema de enfermedad, neuropatía diabética y sí me afecta, pues porque no tengo un trabajo seguro. Porque también a lo mejor el agua, ¿no? No sabemos por ahí qué más pueda venir. Así que en su próximo recibo usted notará un incremento en comparación con lo que pagaba en 2022, es decir que los hogares mexicanos tendrán que pagar 0.963 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts horas que consuman, cifra superior a los 0.897 pesos que se pagaban hace un año. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.